...de Tepe Obregón, pero sí los cuidados deben de ser muy importantes. Muy buenos días, Marisol Dovala, porque el descenso de las temperaturas sigue y se mantiene este pronóstico. Así es, muy buenos días, Aguina Alexa, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Así es, pero el día de hoy un panorama diferente al del día de ayer. Todavía continúa el frente frío número 27, la cuarta tormenta invernal de la temporada, desplazándose por el norte y el noroeste del país, lo que todavía va a provocar este marcado de descenso en el termómetro. Algunas lluvias aisladas y pues ya la queda de nieve o agua nieve, como ya lo veíamos en las imágenes. Por supuesto, estos sectores, ciertos sectores, van a estar todavía, pues incluso a menos de ciertos grados centígrados. Entonces hay que mantener la precaución, pero adelante, Marisol Dovala, te escuchamos. Muchas gracias, iniciamos como todos los días con la información más actualizada que nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Ya se lo adelantaba para el día de hoy, el frente frío número 27. La cuarta tormenta invernal de la temporada continúa desplazándose por el norte, el noroeste del país, provocando este marcado de descenso en el termómetro, rachas de viento fuerte, tolvaneras y la cuarta tormenta invernal de la temporada. El día de hoy se va a localizar al norte de Coahuila, lo que es importante tomar en cuenta esta información y protegerse todavía de las bajas temperaturas. Comenzando con el puerto de Mazatlán, el termómetro al momento nos marca 16 grados centígrados, teniendo una condición de cielo mayormente soleada, nos esperan precipitaciones y por la noche la temperatura nos marca los 4. En Guaymas, nuestro viaje, despertamos con 2 grados centígrados, una mañana fría despejada mayormente soleada, la humedad que nos marca el 55%, no se esperan lluvias, temperatura máxima 20 grados centígrados y por la noche el termómetro nos marca los 9. Veamos también en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, siguen las mañanas frías 3 grados, teniendo una condición de cielo despejada, la humedad que nos arroja el 90%, la temperatura máxima 19 grados centígrados, en sí tendremos un día frío para Hermosillo, a mediodía cielos despejados, no se esperan precipitaciones y por la noche el termómetro nos registra 3 grados. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima. Sonora en Hermosillo, aquí tenemos valores mínimos de 5 grados, sexto el día, el fin de semana para que lo tomen en cuenta, la temperatura máxima nos lo aporta los 24, para el día de mañana una condición de cielo mayormente nublado y cielos despejados para jueves y viernes. Hasta aquí la segunda parte de las condiciones del clima.